Hola a toda la gente de Argentina Stream. Estamos acá en Buenos Aires, pasando la cuarentena como todo el mundo. Y bueno... Y además que estamos en un monoambiente, así que... Encima chicos, sí, sí. Un poquito más restringida. Claro. Y tenemos gimnasia arriba, que bueno, también está cerrado, obvio. No se puede usar nada y hay que arreglarse con lo que uno tiene. Y esa es un poquito... Que tampoco es mucho. Que tampoco es mucho, ni nada. No tenemos peso ni nada en casa, pero bueno. Pero el desafío es hacer ejercicio y una rutina sin nada. Ese sería el título de lo que les vamos a mostrar ahora. Así que bueno, esperemos que les guste. Están los dos en línea, Manuel y Melina. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Están en distintas partes de la casa? No. Estamos tan cerca que solo nos separa el metro y medio del protocolo. Pero pará, cumplen protocolo. ¿Pusieron un biombo a los nueve metros, digamos? ¿Es un solo ambiente? Claro, no permite divisiones en el monoambiente. Muy bien, es antigrieta. Claro, sí, sí, sí. Pero pará, pará porque... Pero hay un pero. Ahora designaron heladera por una heladera bajo mesada. Cuando te toca estoquearte para estar dos semanas, esa heladera no te entra nada. No, no entra nada. No, no entra nada. ¿Y qué va, la bañadera con hielo? ¿Cómo hacemos? No hay bañadera. ¿No hay bañadera? En este aislamiento social, ¿cómo van a ser? ¿Piensan estar los dos, uno leyendo y el otro viendo la tele? ¿Se juntan? ¿Hacen todos juntos? Tenemos un tema que tenemos una no-tub. Trabajamos los dos, pero trabajamos cada uno en su oficina con su computadora, con sus cosas. Nunca trabajábamos en casa. Claro, vos sos contadora. Trabajar en casa, digamos, ¿no? Sí, sos contadora, pero bueno. Y bueno, ahora que tenemos una no-tub, nos turnamos, porque tenemos que trabajar los dos, así que... Pero mientras uno trabaja, el otro, no sé, haga el teléfono y también uno... Te llama a alguien, que también hay muchas cosas de coordinación o de hablar. Uy, usa la compu que yo la solté y así. Claro. Bueno, el secreto igual de fondo es que siguen enamoradísimos como el primer día. Bueno, bueno. Si no, no se podría. Y sería muy difícil, ¿no? Te bancamos, Meli. Te bancamos a full. Juan Manuel, Meli, vivieron nota. Casi como un ejemplo de una decisión de vida. Y hoy están atravesando los primeros días de un confinamiento, de un aislamiento. Que el 31 los llamamos o nos mandan un mensajito. A ver. Dale, a ver si seguimos igual, ¿no? Bueno, chicos, un beso grande, lo mejor para estos días. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes dos? Bien, 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 bien. Porque ahí no tienen circuito para improvisar. O sea, no tienen esos 89 metros de minicircuito que tenés vos en tu casa, Gus. Ni tampoco la posibilidad de hacer un triatrón como el Colomorglia. Digo, ustedes eligieron el departamento, como bien le mencionaban a Juan, en función de lo que hay afuera. Porque también teniendo en cuenta que ustedes son muy inquietos. O sea, nadan, corren, bici. Están siempre afuera. Con lo cual ahora, esa historia la están viendo desde un lugar que no es común para ustedes. Estar mucho tiempo encerrados. Realmente uno se ve limitado. Todo lo que era rodillo, mancuerna, colchoneta. Todo lo regalé. Porque total tengo un gimnasio arriba del edificio, ¿viste? Bueno, ahora ya fue, ¿no? Así que me quedé sin esto. Chicos, ¿cómo es? Cuéntenle a la gente y cuéntenos primero a nosotros, ¿no? Pero somos una gran familia y miles de personas del otro lado. Cuéntenos cómo es la rutina, ahora que ya procesaron toda esta historia, lo que comentaba Juan recién, de que si bien se mudaron al lado de los bosques, el bosque no existe hoy. ¿Cómo es la rutina de ustedes? ¿Cómo la están manejando? Claro, sí. Hicimos ejercicios buenos, como todo el mundo. O sea, en poco lugar. Que si yo podés, no sé, abdominales, sentadillas, inventar alguna especie de pesas. Y tenés bastante igual. Porque en la consciencia podés hacer incluso muchos ejercicios isométricos. Que, digamos, para mí... Está bueno porque le buscan una vuelta. Eso mismo va a decir, están con mucha creatividad, optimizando el espacio. Yo lo que estaba por decir es que creo que estamos para darles el alta, ¿no? Cualquier cosita... Una más tengo. No llaman ellos, ¿no? Sí, vale. Sí, vale. No, lo digo así. Se está utilizando mucho algo para descargar tensiones. Actividad física y muchas... Hay muchas cuentas de Instagram que están impulsando a ser vivos o con gimnasia. O sea, ¿es posible esta actividad física? Sí, sí. Hay cuatro o cinco kilómetros como ir a trabajar eso y después entreno. Entonces... Pero ahora... Me enteró y diez pasos, diez pasos y se me acabó la casa. Entonces, fíjate. Algo, una clase de lo que me acuerdo está lleno de YouTube. Sí, lo que pasa es que es fuerza a entrar en calor. Ah, claro. Bueno, eso... Bueno, a las mujeres dicen más. Viste que tenés los saltitos, bailecitos, un montón. Me voy a lesionarme porque no tienes que entrar en calor antes de hacer un ejercicio. Y por ahí te... Te hace mal al músculo o algo si no está bien entrado en calor. Y me siento medio pago entrando calor a los saltos. Y... Claro, sí. Sí, o sea, me miran... Se copa más porque ponen eso que vos decías, Mariana, de poner un video con un baile o algo. Con una clase en Instagram o en YouTube. ¿Sabemos, Meli, que hablarías 80% de él en la terapia? No, bueno, puede hablar más que yo, pero... Habla bastante, sí, sí. Llega un punto que debe ser muy aturdiente, pero bueno. No es para nada aturdiente. Me encantó el verbo. Te mando un beso, Meli. Un beso, Manuel. De lo mejor para estos días. Nos vemos, amigos. Y así con este deseo enorme que Dios nos ilumine y podamos terminar esta pesadilla del coronavirus. Por favor, quédate en casa. Hagamos un esfuerzo más. Y de esta salimos todos juntos. Si no circulás, el virus no circula y no te contagias. Les mando un gran abrazo, un cariño. A distancia, obviamente. Ya nos vamos a ver personalmente. Hasta la próxima semana. Chau. Hasta entonces. Chau. 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 Chau.